Hola a todos, la música ha sido un montón de hoy día para hacer algo lo hacemos a veces en los canarios y en los canarios allá en los canarios y acá no había tenido la oportunidad de hacerlo así que por más que era baile o no tenía ganas de bailar he dicho bueno, voy a hacer una canción que había hecho en el coche del año pasado que creo que me gusta y que lo sabe poder cantar un vídeo ¡Carina! ¡Carina! Lo que pudo ser como un puerto de alas Fue una mesadilla del principio, fin De cuantos mentiras y cuantos engaños Fueron arritando todo mi estilo Nunca vienes a ver y que te perdoné Pero ya es muy tarde para perdonar Porque puedes mandarme un millón de flores No voy a volver nunca más Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la fiesta que me haga soñar Cuando una mujer se quita la piel Se viste de fuego con otro querer Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre No puede ser como un puerto de alas Fue una mesadilla del principio, fin 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 Y que te perdoné Fue una mesadilla del principio, fin 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 No hay nada en la tierra que le haga cambiar Cuando una mujer se quita la piel, se viste de fuego con otro peor. Cuando una mujer se quita la piel, se va para siempre. Cuando una mujer se quita la piel, se viste de fuego con otro peor.